Vienen pares de música por ahí para que ten claro que yo lo que lo aprendo y no lo que te dedique, para que ten claro. Oye, no jodan conmigo, ustedes le dan para, pero conchagón, amaro me clave el macuto, por si cae la dirección. Tenemos a los cojoquillados porque prendimos un batón y a los vecinos también por culpa del músico. Este es el ambiente que me gusta, del nego y le voy la puta, bajate con tus cores machines, te ejecuta. O sea, no es sin panales que después de esta no hay otro y si le ronjaste la ruta, te es más loco, se percuta. Yo fluyo como soy yo, no se puede que este se poca, yo clave la cizago y pasamos un fin de puta. Yo soy vicioso, pero me sube la nota y cada vez que pico, hago que sangre la macoca, no coja tantas alas y verte bien, cuidado si choca. Que por ahí anda el topping que tiene, la mente loca y en la cinturón metal, porque si tu coro se equivoca, no me tengo que marcar y la cabeza se te explota. Y el peluche no va a parar. Caloca, caloca mi gente, esto es más tu frase, este es bichoso, si no te freno mal, no te freno nadie mi gente. Me encontramos aquí, ante el cartel peluche, traigo, ustedes saben, metimos para acá, porque le he frenado a par de team, después del junto que yo hice ahí los banquitos, a ver cómo fue la experiencia, a ver la pagada de los team, a ver si están trabajando. ¿Qué es lo que manito, da la luz? Tranquilo, todo frío aquí, tú sabes. Ya manito, dime, que no te pregunté directamente, allá el junto, ¿cómo lo viste? Uf, tranquilo, tú sabes, eso se ve chévere, ¿verdad? Fue un par de team, un ambiente psicópata. ¿Tú crees que el loco de Marta frenada puede hacer otro junto así? De nuevo, cuando usted quiera, porque tú sabes que eso es así. Ya manito, después de la primera entrevista, dime, ¿cómo te ha ido en el movimiento del team y el crecimiento? ¿Tú sabes? Sí, pero dime real, 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 saco a gente, le cola yo, oye eso, el diablo, el cartel peluche, en todos los lados, los muchachos están claros, que la escuela no lo dejan tranquilo, el cartel peluchilla. Ya manito, pero ve integrante nuevo aquí, ¿qué es lo que? Usado de una sola red. ¿Cuáles son los nuevos? Los nuevos aquí. Echa pa' acá, menor, ¿qué es lo que? Echa pa' acá. Echa pa' acá, manito, da la luz. ¿Cuál es tu nombre? Josué. ¿De qué team? Es el cartel peluche, manito, nunca doblando. Ya manito, ¿cómo fue la conexión para tú entrar al team? No, yo vivo aquí, tú sabes, los güeyeros, la cancha, vaquebol y pa' todos los lados. ¿O tú teniste el team fue después que tuviste lo menos aprendido? No, yo estaba con ellos desde antes, deja estar tirando ganchos. Sí, pero yo no te vi, yo te entrevisto, yo te seguí de todo. ¿Es verdad? Y le mandé un cartel a Ángel, Ángel, porque no está aquí. Pues, es mentira, está frío la compañía. Sí, está frío, se está teniendo ancha o más. Ya, manito, es inteligente nuevo del team que yo no lo conozco. Jumiri, vas acá, Jumiri. Jumiri, ¿qué es lo que? Todo frío. Manito, dime, la pone para entrar al team. Hola, muchachos, ¿tán todo en verdad? No, que tanto. ¿Después que se ha pegado? ¿Fue que tú dices tu net? No. En el mismo junio que yo no ve, tú sabes. ¿Pero era de otro team antes de pertenecer al team? Si yo soy de otro. Si era de otro team en ese entonces. Ajá. ¿De cuál team? Del JR. Del JR, claro, acá no hay sábado de coger ahí. Jumiri, acá, Jumiri. Acá. Yo te voy a hacer una pregunta, manito, normal. ¿No había sábado de coger ahí? Ya, eso es, manito, eso es realidad y ya. Es una pregunta normal, si uno te va a calentar con ellos tampoco. Porque es una pregunta, si yo, si yo trabajo contigo y tú eres Martel Friend, yo me decido hoy porque, tú sabes, el otro aprende más. Ya. Otro integrante que no me la ha visto. ¿Qué es lo que? Y este peluche. ¿Qué es lo que, manito, da la luz? Tranquilo. ¿Qué te motivó a ti a unir al team? La bacanería. ¿La bacanería de ellos? ¿Por qué se pegan, pues? No, después se pegan, no, pues en un junta. ¿Ya en el JUT también te uniste? ¿Y anteriormente tú eras de otro team? Sí. ¿De cuál? JR. ¿El JR también? Ay, pero se le están mirando. Al team de JR, chavaquita. Loco de balón. ¿Malito? Está todo malito, está frío. Malito, ¿qué es lo que? Después de que yo te hice la primera entrevista, ¿qué es lo que? ¿No te has traído contrariedad con alguno team? Hay paras de team ahí que están llenos. Un team que se llama, dame, porque ni el nombre me sé. ¿Cuál, el 0-3? Dic, el team crazy, tú sabes, no sé, en verdad. No sé, porque no lo conozco. También un team chavaquita de balón, tirándole bien al uno y de todo. ¿Cómo así? Pero el team chavaquita, ¿yendo con ustedes? Dic, 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 en controversia, pero tú sabes que no lo puedo ponerse nada. No lo puedo ponerse nada, en verdad. ¿Pero esto es tan claro que ustedes son los del saogo, manito? Es que yo estaba, que no lo aprendo ya de siempre. Ya, manito, ¿y qué tienes nuevo tú para la calle, para la gente? Saco de paso nuevo, pero tú sabes, esos están ahí clavados. Deja que uno rompa. Manito, y las mujeres del team, porque no te entrevistas, no hay mujeres en el team. Y ahora, ¿qué es lo que? Esas mujeres están como a chachar, ¿eh? Dámelo un paneo para allá. Las mujeres se fueron a enbalar. El gozazo, esas mujeres están de regla. Enfoca aquí, déjame, ando el loco mío. Dale para acá, venga, ando el loco mío. ¿Qué es lo que es, manito? Todo frío, el peluche no para. Manito, ¿cuál ha sido tu experiencia, manito? Real, real, después de la primera entrevista. Después de la primera entrevista. ¿Qué te digo, en verdad? Experiencia, experiencia como cuál. ¿Cómo tú has visto el team después de la primera entrevista? El team ha fluido bacano, hay un trozo de team tirándonos. Nosotros, güey, que el cartel peluche, que si yo creo que no lo aprende ni nada. Vamos con un sonido, ya tú sabes, y él le cura a los menores. Güey, peluche, te vi en una entrevista que yo quiero. Voy a seguir la página, tiene cartel peluche. Ya tú sabes. No, manito, así es que hay que aprenderla, eh. El mal. El integrante nuevo también que no lo ha visto. Él estaba aquí, el otro entrevista. Sí, él estaba aquí. Ya. Y vienen pares de música por ahí para que ten claro que yo lo que lo aprendo. No desde que diga. Para que ten claro. ¿Qué la tumba, ¿sabes? Oye, no jodan conmigo, ustedes dan para, pero con chagón. Amaro me clave el macuto por si cae la dirección. Tenemos a los cojoquillados porque prendimos un batón. Y a los vecinos también por culpa del ambiente que me gusta. Del negocio le voy a la puta. Bájate con tu coro el machismo. Te le ejecuta. O sea, no es sin panales que después de esta no hay otro. Y si le roncate la ruta, te es más loco. Se me puta. Yo fluyo como soy. Yo no sé por qué te se foca. Yo clave la cistaba y pasaba un fin de puta. No es que yo soy vicioso, pero me sube la nota. Y cada vez capico, hago que sangre la macota. No cojo tantas alas y vuelte a alguien, cuidado, se choca. Que por ahí ande el topping que tiene la mente loca. Y en la cinturón metal, por si tu coro se equivoca. No me tengo que marcar y la cabeza se te explota. Y el peluche no va a parar. El diablo, manito, pero. Este chamaquito del peluche este tiene un voltaje durísimo, loco. Vamos ahí, manito. Que nada más no bailando. Aquí la prendemos está cantando, para que esté claro. Y rapeando y de todo. ¿Y tú rapeas? ¿Y tú cantas? Da ahí, pero no. Ya, manito, háblame de ese proyecto, de la vivencia que tú tienes, que viene por ahí. Eso viene por ahí, ustedes saben, en el email que la prende. Ellos saben quiénes son. ¿Y de qué se va a tratar esa vivencia? Tú sabes, es un consejo para los muchachos, para que no cojan la calle y eso. Tú sabes que uno si coge yo la calle, uno que lo matan o cae preso. Y en la vida perdida, que se llama eso, para que ellos vayan dando la vida. ¿De la vida perdida? La vida perdida. Atención a la gente de YouTube, vayan frente al cartel peluche. Tú sabes, cartel peluche y ya. Ya, vamos a ver, vamos a ver este malo aquí. ¿Tú lo que, manito, da la luz? Todo frío, tranquilo. ¿Tú estás como el de aquí, no, callado aquí, que lo que? No, tú sabes, aquí. ¿Tú estamos en un paneo del flow de arriba abajo al loco? Con los muchachos, ese peluche y ya. El diablo. Mírale el cuello, mi loco, ¿eso es real eso? Claro, pues, una que dico, pero lo de ahí. ¿Es real? Clicándola, claro. Ya. Es pelotero, el pelotero. ¿Cómo es, cómo es? Es pelotero, el. ¿Eso es pelotero? Es pelotero. Claro. El pelotero de aquí. ¿Dónde está? Ya, claro que, manito, yo bonitillo del team, yo cara nueva, yo bonitillo. Aquí hay un par de bonitillos. Y el más feo. ¿Cuál? No, tú eres un peluche. Es más fácil yo, en verdad, el team. Mani, tú me preguntes, ¿por qué las mujeres del team no vienen a representar aquí siempre? No sé, ya están como nerviosas, tú sabes, está aquí. O sea, que esa mujer es loco, entonces, ¿no quieren correr en esto? Va a sacar, en verdad, sí. Ya, 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 pertenece al team también. Tú, el que está aquí, porque no es el team. Ya, dale un paneo para acá. ¿Qué es lo que, manito, da la luz? No está frío. ¿Qué es lo que? ¿Te puedo comer contigo? ¿Qué es lo que me ha hecho rato? Envergüenza, pero tú sabes, eso se va poco a poco. Ya, manito, después del junta, ¿qué es lo que? ¿Cómo te ha visto la vibra con el team? Durísimo, hemos subido sacos de seguidores, de verdad. ¿De verdad? Claro. Ya, o sea, que eso ha sido para bien, todo lo que ha pasado. Claro, ese team tuvo durísimo. Ya, y tres, ¿no han inventado tres nuevos ni nada? Eso viene por ahí. Ay, que no quieren tirar para no, tú sabes. No, ajá. Diablo. Manito, vayan, caca, lo que da la luz que te meten con yo, te cerrar. El H, este es HR. Ahora, venga, vamos, HR. ¡Qué diablos! ¡Ay, es HR! ¿Qué es lo que, manito? No, frío. Manito, me dijen por ahí, dice que después de la entrevista y después del junta, dice que te lleven la mujer. ¿Qué es lo que? No, ¿qué han dicho? ¡Tienes el día, tienes el día infundido. ¿Quién dijo? Dicen que tienes el día infundido de mujeres. Claro. Dicen que tienes mujeres preñadas y de todas, locas. No, no, no. No te lleves de eso, no te lleves de eso, y que es lo que hermanito, dime a ver, yo frío, dime, que tu piensas que deberían meterme en mente grande, mujeres, el tingo, en verdad, no que tiene, estamos en eso, en verdad, tienen que meter mujeres nuevas, mi loco, por saber que al final, el toque femenino siempre le da una viva bacana, el tingo, no que tiene, nosotros estamos ahí para eso, ya, que es lo que hermanito, que es lo que es loco, pero el loco mío tiene a Pile Bercho ahí todavía, y que es lo que, Pile Bercho es psicópata, lo que pasa es que después se los roban, tu sabes, estamos, no te cuidas a todo el loco, también, mi loco, pero como te llevas a tirar un becho, no, y ese cuello loco, tu sabes, es una vaina, calalepa, calalepa, no, eso es, ya, que es que le vas a tirar el becho, para que la venga a prender aquí, el de Herrera, dale, oye, oye, como que dice, la venga, oye, para que no se confie, oye, oye, donde yo soy, y dice, ey, yo soy de Herrera, aquí se muere el que se desespera, cojan un en la calle, que yo me voy por las telas, como este menorcito, no lo sabe ser cualquiera, siempre paro un camisito, y con mi gorra no va a ir, es de la era, de la 42 y de la doctora, que tuve la menorcita, como paso no, mira, ya hay que darle su telera, y si te salió preñada, que lo mantenga cualquiera, y como quiera, que muchachos no tienen cabeza, siempre paro medio loco, y siempre, ya no están en muñequitos, ni en carritos, ni en princesas, siempre hay una cola encima, que están, que no cojan eso. Oye, mi loco, mi loco, y yo te hice una inspiración, para, para hacer que sobe a su psicópata, un sábado, el caja conmigo, es una biblioteca, yo voy a poner en mi, y que la prende, y va como que te la apoyo aquí dentro, y va como que te la apoyo a la gente, y la vaina, el diablo, ven, 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 dale para acá, marito, para acá, yo creo que tú me tiras otro vuelto, porque tú me tiras, sí, porque tú me tiras psicópata, tírame en un mes, aquí en el vivero, no, 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 está frío, se lo voy a hacer a capela, oye, ay, con la mano de rap, porque aquí es lo que somos, el chat, y le voy a cantar un dembow, que dice, no te sorprendas, cuando te cachemos con las ochenta, voy a que te cagas, sin duda, te cuentes, y con el tipo que tú cuentas, que también lo empaquetamos por palomos, y si tiene pitola, se la quitamos, se meten en estas aguas, con el bote, si lo remo, si pueden hacer la gente, se buscan los huevos, y más, y pásame el rolo, que se lo colo de tono, pásame los tiros, que los tengo en la maleta, de colchoba, aquí no se tira la tolla, aquí se reserva con plomo, porque también lo que somos, y si los tomo, entonces los tomo, todos están abatidos, los procesos y me los tom vamos, la he dado de un peta, por eso que no me las tomo, chaco, chaco, chaco. El teamMinister peluche tiene bailarín, artistas, modelos y de todo, hasta maricona es aquí en el team. al final la gente está claro que esto es para soltar un poco la vibra no, pero así es verdad manito manito, que es lo que dice la doña te van a cerrar la puerta manito mira manito una preguntita si tu retaras a un team por una competencia cara a cara, que team tu retaría a un cara a cara de baile no lo quiero poner a sonar el team no se lo que está ahora bailando por cuarto eso no es así para ustedes saben bailar denle para acá perrera para que llevan que lo que es el team placa placa ¿dónde está placa placa? placa 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 voy acá hermanito, voy acá el de poloche rojo voy acá bueno yo lo entiendo como que la gente porque están dando la oportunidad porque presenta al team y no quieren sonar vende igual no porque ellos están dos vende igual vende igual el son team de la bebida el son team de la bebida el son team de la bebida primero habla que yo oigo ese team y me de la plata ya manito entonces me dijiste que tu los retas a los 12 a 12 un cara a cara es que esa gente lo baila ellos no bailan y que es lo que ellos van a hacer entonces ellos tu saben controversia nada más y que quieren sonar pero ellos no van a hacer la con uno entiendo el diablo manito tu eres demasiado psicópatas qué es lo que manito sufre sufre que retamos a cara a cara de ella ahí al crazy el show bueno no mira la cámara que tú lo tienes que decir oye que lo que retamos cara a cara al team crazy el show son ustedes que saben de ir para allá para regalarle un chingo de saoco nada más que no tienen y está barato aquí está barato el saoco aquí es gratuito no lo estamos dando no digas que di manito cuál es el odio con ese team no que no estoy ni sonido estaba buscando ni nada todos nosotros cuando comenzamos tuvimos una entrevista a chile ellos comenzan dicatirano le dijo le dijo al pana mío aquí le damos un chín de saoco y uno ya cogió odio con ellos ya porque uno no anden gente si ellos no tienen saoco le damos a saoco y ya claro así en verdad en verdad yo no quería ponerse la proyección de verdad no sube no sube no sube para su historia no estoy que también esto y uno no le va a responder tengo el bien ahí es que no le respondo nada manda no te voy lo que le escucho y lo que me dan risa wey cuidado si hay que revisar el día no son malos dan risa lo que cae del peluche y ya para que ten claro y el peluche no va a parar hay que prenderse la de nuevo el diablo queremos a verse el loco guardado ahí saca un mason aparte del peluche no va a parar lo más sádico porque lo más sádico no te voy a mucha luz no te voy a mucha luz que estoy llegando para oye no me voy a la segunda ni nada que lo voy a tocar pero oye perrita ven ven si que tú te dos patios malo intenso va a ser el placer cuando yo te do sin sacarlo dame luz como tú estás y el toto lo tiene afectado si me canso de chocarte ya abajo voy a mamalo te encanta que te dé duro que te diga suciería que te jale por el pelo y te diga que tú eres mía que linda se ve tu cara cuando ya tú te venías y me encanta como se ve tu culo con la lencería y que lo que el primo era en el cuarto mamacero no conoces a mamacero agachate y conoce te habla para la habitación que te voy a dar una pele huevo y por más que tú a mí me grites yo te lo voy a clavar entero por las dos piernas para arriba te lo mamo lentamente para que empiecen a temblar y te venga rápidamente que tú quieras adrenalina yo te voy a tirar de un puente bajo tu pelo sentado para que me caiga de repente perra ay yo sé que tú eres una mala pero te topaste con un malo más malo que tú yo sé que tú eres una mala pero te topaste con un malo más malo que tú Lil Peluche no aparece oye la chera prendida de verdad el caldo Peluche ¿cuánto minuto va a ver? ¿cuánto minuto va a ver? ¿cuánto minuto va? ¿cuánto minuto va? ¿cuánto fin? ya, manejo oye que lo ve oye que lo ve tú sabes que lo Yo sé que estos menores son tus, pero ya los menores estamos quitando los de los videos por la bendición de la edad y de baile. Manito, te lo voy a pasar a ti. Dale cotohra, los tim contrarios, los que están tirando. Les voy a decir una cosa, no los vamos a poner a sonar. Ustedes quieren bailar, denle para acá para coger mía a dos. Para que aprendan a bailar, que les vamos a dar a saoco. Que no es de boca. Uno versus uno, dos versus dos, lo que ustedes quieran. Denle para acá, si ustedes quieren sonar. Y con Dios, si os mal haces, otros jugueros de nuevo, otros juntos, tú suspiros, ¿verdad? Se los vamos a aprender de nuevo. Ellos saben qué va a hacer. ¡Eso es de boca! ¡Po, po, po! ¡Oye! ¿Qué es lo que? ¡Esta es la foca! ¡Esta es la foca! ¿Cómo es? ¡La foca! ¡La foca! ¡La foca! ¡La foca! ¡Esta es para acá! ¡El diablo! ¡Esta es la foca! 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 ¡Chilin aquí con los muchachos! Después de la primera entrevista y del Juntos Míos, ¿cómo ha sido la vibra? Muchachos, explotándonos aquí con los tigres. ¿Es verdad? ¡Oye! ¿De que les lloven las mujeres? ¡Sí! ¡Oye, ¿ahí, bebe? ¡Claro, claro! ¿Está a preguntarle? ¿Y las mujeres modernas también te lloven? ¡También! ¡Oye, pues lo que está a ti, bebe! ¡El güero! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Esta es la mujer moderna! ¡Esta es la mujer moderna que te quedan por ahí! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya te he besado, mi gente! ¡Esta fue una entrevista más de Marte Ferra TV Show al Team Cartel Peluche! ¡Si no te freno mal! ¡No te freno a nadie! ¡No te freno a nadie! ¡No te freno a nadie!